Raza, querido auditorio, pues de nueva cuenta, está la pelota todo lo que da, así nomás, y aquí no pasa nada, estamos en la carretera internacional, en frente del cuartel militar, ahí va el nieto, ahora sí me saludo, saludo a mi querido nieto, donde pues de nueva cuenta, es una persecución, se están, a todo lo que da, a todo lo que da, están aquí en frente del cuartel militar, hasta acá llegaron, y pues yo creo que lo venían siguiendo, y pues se vino a resguardar aquí, esto es lo que les puedo informar, querido auditorio, se encuentran las autoridades de todos los niveles ya, ejército, policía municipal, y pues la policía estatal, está un carro sedán, cuatro puertas, color gris, en el lugar, vamos a llegar aquí, que voy llegando, y pues, aquí no pasa nada, querido auditorio, ni va a pasar, pero usted puede ver, ahí se encuentra, un vehículo, se van a tener las preventivas, está una persona, sentada de azul, y, está bueno, así no más, recuérdelo, aquí va a ser la mitad de nada, tenemos, boletos, de, George Papa Nicolau en venta todavía, así que, boletos, aquí están, 100 pesos, ya va a ser la rifarreo, no hay estrategias, antes de que pasen las cosas, pues desconozco, lo único que sí sé, que aquí están las autoridades, en el lugar, y ahí, de tocho, ticho y tacho, aquí atrás, está, autopartes para los hogares, recuerden, con norma, Patricia Cruz Cabo, pero, estamos sobre la carretera internacional, y, enfrente al cuartel militar, desde aquí se vino, donde aquí se vino, a refugiar un carro, así no más, ahí está la persona, desconocemos, quien se trate, pero, acuérdense, tablarroquero es Willy, se pone todo, a su nuevo servicio, donde hace un clóset nuevecito, muebles del desierto, allá en Pitiquito, bonito para el mundo entero, tenemos albirruquis, los mejores tobos, montini, un corpullo, un arrozado, ahí por la Obregón y la S, el tío, parece, uno de los carroceros, más velos que una tortuga, y, asadero los potes, ya lo está esperando ahorita, ya está para comer, tutifruta, hoy es de licuados, están saliendo los policías estatales, está caliente, pues este carro se les venía, y se viene y se, resguardó aquí en el, en el cuartel militar, y van llegando los huachos, como se les dice, son nuestros elementos, de meterse, mexicano, este vehículo, se les tiró a perder, y pues de nueva cuenta, estamos aquí, mándame, qué onda, voy a ir, pero aquí por la dosis, la, la, la carta, dosis, que fue, no sé, no sé, ahí como el carro, de la cuarta de la ciudad, está empezando, ok, vamos para allá, aquí estoy en el cuartel, estoy en el cuartel militar, donde, se les venía, dando un carro a la fuga, y se metió aquí a resguardar, ok, ahí voy para allá, raza, ahí estamos, sigue la pelota dando, sigue, música, vamos a la dosis, a venir acá, y pues, aquí no pasa nada, raza, ni va a pasar, vamos, a seguir transmitiéndoles en vivo, y en directo, y a todo calor, desde mi querido Caborca, para el mundo entero, donde, checa lo güero, porfa, donde va, y pues, vamos a estar, así nomás, querido auditorio, desgraciadamente, esto es lo que podemos ver, vengo manejándose, que no puedo ir, cuidando el volante, cuidando la cámara, discúlpeme, y al momento, aquí nos encontramos, un cigarrito, no traigo cigarros, desgraciadamente, pues, no hay, con queso, próximamente, voy a traer dinero, para comprar cigarros, así nomás, no pasa nada, acabo de comer, ahí tacos, Luis, muy ricos, pues ahorita, nos están reportando, la segunda y la K, un evento, vamos al lugar, ahí, ahí les informo, recuérdenlo, pues si me ven, háganme el paro, balazos, por la segunda, y tercera, y avenida L, barza, cuídense, ahí va la acera, ahorita, segunda y tres, de avenida L, es donde me está reportando, Luis Castillo, y pues, ahí está, ahí está la nota completa, ahí va la acera, en estos instantes, todos los que tengan, un chaleco antibalas, que no lo usen, pues, se los encargo, porque andamos en la lumbre, la dieta, somos los primeros respondientes, y no me gustaría, que me dieran, un balazo, porque, está gacho, esta es la avenida L, H Colegio Militar, donde, desde temprano, está la, la pelota en el aire, sigue el béisbol, siguen las balaceras, sigue todo, moroso, y aquí no pasa nada, en este carro colorado, muy bonito, pero se atraviesa, y a vuelta de rueda, para qué, pues, desgraciadamente, no hombre, se le aventó bueno el barrio, o sea, ni al caso, todavía, que no hace alto, se viene dándola, lo más despacio que pueda, van a arderas, bajarme a comprar unos cigarros, quítate la chingada, hombre, hoy todavía saluda el vato, que va a asustar, ahí le dicen a ese, captiva, si lo conocen, pues que, que no la chingue, tratamos de informarle, y el vato va, con todas las, con todas las, de la ley, a vuelta de rueda, de ahí se estacionó el vato, menos más, hoy, ahorita, hace unos instantes, por la segunda, y tres, de avenida L, acaba de haber, un enfrentamiento, una balacera, querido auditorio, es lo que les podemos, informar, vamos al lugar, aquí vengo, por la avenida N, voy llegando, a la calle 10, esto es, aquí en Caborca, Sonora, México, pues, un saludo oficial, no me están saludando, desgraciadamente, es lo que podemos ver, aquí está la llantera, recuérdenlo, hay una nueva nievería, aquí, nievería, paletería, nievería, y un saludo, a las pilas porosas, las mejores pilas LTH, con Roberto Morineau, un saludote, y pues venimos, aquí es, Tuti Fruta, la esquina del, o el sabor, así nomás, mándame, mándale, Simón, mándamelo, ok, gracias, vale, muchas gracias, a todos los que se están comunicando, y pues ahorita, son chingaderas, ando solo, aquí está, farmacia, del doctor Simi, del doctor Simi, enseguida está, Cell City, un saludo a las morras, del Cell City, y a, farmacias similares, que vamos llegando al lugar, pero, se ve que la gente, anda demasiado despacio, desgraciadamente, pues está bien, no pasa nada, pero, tiene que apurarle un poquito, quisiera, vamos a una balacera, vengo de un vato, que se tiró a perder, y se metió, al ejército, se fue, y se resguardó, que fue lo mejor, que pudo haber hecho, fue lo mejor, que pudo haber hecho, en buena onda, allá está, carnicería, guadalupana, de los cuates, Dennis, saludote, venimos aquí, y pues aquí está, estamos por la cuarto, y vamos, somos, entre dos y tres, y la L, está reportando, entre dos y tres, ya venía L, la balacera, el enfrentamiento, y vamos al lugar, esta es la tres, y la M, N, L, entonces, es por aquí, se supone que por aquí, va a haber algo, si no, pues no hay, allá se están asomando, en la calle, más para adelante, son los saludos oficiales, esta es la L, no hay nada, acá está en la esquina, esta es la, M, O, L, aquí estamos, y aquí están todos, fitness, y en fitness, aquí están las muchachas, de fitness, saludo, balaceras, aquí se dejaron venir, aquí estamos, en la segunda, aquí es donde fue, la balacera, vamos a ver, cómo tratan los, los estatales, pues si me ha, que déjale, me llevan cigarros, porque no traigo, así nomás, a la guardia nacional, algún chino, de policías estatales, pues mejor, me llevo para acá, para la esquinita, está acordonada, el área, que ole, es el papá del brito, que onda, que fue lo que pasó, a quien, no sé, parece, pues balacearon un carro, vamos a ver, la casa, balacearon una casa, que dio auditorio, mataron una casa, aquí está la guardia nacional, está la policía estatal, el seguro, les recuerdo, pues está caliente el terreno, siguen las balaceras, a todo lo que da, y pues, al momento, esto es lo que les puedo informar, recuerdenlo, pizza house, ya abrió sus puertas, la isla restaurante, tiene los mejores mariscos, y, se acuerdan, mi óptica, la alegría, la alegría de ver bien, se encuentra también, quillus, esa casa fue la que mataron, la que balacearon, ahí está, ahí es donde venden, arreglan lavadoras, o no sé qué es, ya se había reportado, ese domicilio, y, autopartes palo verde, farmacias similares, acabo de pasar por ahí, dulcería las torres, saludo a Mario Raúl, y, pescadería el delfín, rudos, acuérdense, me quiero comprar ropa para hombre, tapicería Telmes, con el zurdo, tapicero más rápido, que tenemos ahorita, y su hermana, es la que entrega, a domicilio, Venus, nopales el fieco, burros el rodeo, con lesbia y Oscar, yo creo que todavía está abierto, esto es lo que podemos estar, avisándoles, y comentándoles, no salen, no se preocupen, mira, no salieron, y, pues van, familiares, pues está caliente el terreno, me están pidiendo, fue lo que alcancé a leer, pues no sé, pero sigue la, la balacera, hoy que un vehículo se fue, rápidamente, y se instaló en el, lo que es el cuartel militar, alcanzó a entrar, el rojo, me mandó un mensaje, no lo leí, si lo puede repetir, y está todo lo que, arrasa, aquí en Caborca, está caliente el terreno, se oyeron a decir de los vecinos, tres ráfagas, y otra vez, y un arma corta, y ya, se calmó, no sabían qué ondas, unos dicen, que se llevaron a una persona, la mera verdad, desconozco, pues están a todo lo que dan ahorita, así que si no, tiene que salir a la calle, pues no salga, la mera neta del planeta, porque si está difícil, y hay unidades de todas, salidas y por a ver, ya se activaron la Guardia Nacional, 15 mil 149, 15 mil 325, 15 mil 812, está la Guardia Nacional, GN 30 43 09, y la municipal no se ve, y le mando un saludote a toda la raza, y esto es lo que estamos viviendo ahorita, querido auditorio, esto está pasando por la calle segunda, gente de la unidad, J y K, así nomás, está sitiado el lugar, hay elementos de la estatal, está coordonado el área, con hilo rojo, se lo sacó el amarillo, ahí está, digo, si gusta, y estamos pendientes, Dios me los bendiga con eso, recuérdenlo, yo soy Federico Hansa, Gelsieva Negra, desde el Meritito Caborca, donde, aquí no pasa nada, y si pasa, nosotros le vamos a informar, le mandamos un saludo, a todos los chinos, allá es de madrugada, ya andan queriéndose levantar, chinos, arriba, hay que chambear, es la hora de salida de los niños, no respetan la hora de salida, así nomás, es otro capítulo más, de mi querido Caborca, fíjense, ahorita los veo,